Quiero saludar a Matías García de Acción Animal y a Clara Olive, ¿digo bien sus nombres? Sí, así es. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, los veganos que son noticia desde hace ya varias horas. En realidad este movimiento mundial que comenzó ya hace un buen tiempo, bien digo, en el mundo, pero a partir de lo ocurrido claramente allí en la rural, estalló el debate, como dice allí el videógrafo. En primer lugar les pregunto, ¿qué es ser vegano? Para el que no sabe o no conoce demasiado. Bueno, ser vegano tiene diferentes concepciones, diferentes conceptos, pero básicamente significa vivir intentando provocar el menor sufrimiento posible, reclaciendo todos los tipos de explotación animal. Los demás animales sienten y sufren como nosotros, está demostrado que tienen conciencia y justamente nosotros tenemos esa posición como seres racionales y empáticos, podemos entender ese dolor, ese sufrimiento. Y también al cuidar al medio ambiente. Esas son las dos grandes aspiraciones, digamos, y metas para quienes son veganos. ¿Cómo es su alimentación en el día a día? Miren, realmente uno cuando yo por 23 años no fui vegano, obviamente. Comidas, carne, comidas. Todo derivado producto animal. Como la mayoría de la gente. Porque claro, nos enseñan así, esto es cultural, ¿no? Claro. Totalmente, es completamente cultural. No solamente nos enseñan, sino que los médicos nos recomiendan también a veces. Tal cual, porque también tienen una educación basada en lo que se viene. En ese tema. En la explotación animal. En la explotación animal. O sea que 23 años comían carne, o sea todo normal, hasta que un buen día, ¿qué te hizo hacer el click? Personalmente, yo les voy a contar, admiraba desde muy chico a las personas vegetarianas. Vegetarianas, ni siquiera que existía el veganismo en ese momento. Claro. En mi caso. Y decía, o sea, realmente lo hacen por amor a los animales. ¿Cómo los admiro? ¿Cómo me gustaría a mí poder, o sea, totalmente desconectado, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí poder hacerlo? Ajá. Y hasta que un día dije, no puedo más. No puedo sostener. ¿Cómo voy a estar, o sea, cómo prefiero tener en un plato mi placer por 5 minutos comparado con una vida de sufrimiento en una java? ¿Qué ha pasado cuando tenías en el plato, en los últimos tiempos, digo, ¿no? Antes de ya convertirte en vegano, un pedazo de carne. Te asqueaba, te generaba rechazo. Es un proceso también personal. Sí. Al principio, bueno, claro, cuando uno deja el hábito, sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero con el tiempo, uno va asociando el plato con un pedazo de un cuerpo de un animal. O sea, hace la conexión. Y ya no es más una cosa eso que está ahí. Es un pedazo de alguien. Un pedazo de alguien. Claro. Un ser vivo. Un pedazo de alguien, sí, totalmente. ¿Clara, te pasó lo mismo? Mirá, personalmente, mi familia, mi mamá es vegetariana desde los 20 años. ¿Te puedo preguntar cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? Vegetariano. Vegetariano consumen huevos y lácteos. Y supongo que la vestimenta también es a base de... Pueden usar cueros y esas cosas. ¿Veganos no? Veganos no. Los veganos rechazan cualquier tipo de... De explotación animal. De explotación animal. De explotación animal. Sí. Y bueno, mi mamá fue vegetariana mucho tiempo, también sin tener el conocimiento de lo que era ser vegano. Porque lo que es ser vegano es bastante reciente. No digo reciente, digo pocos años, sino por ahí 10 años, 20 años. Y bueno, mi mamá siempre fue vegetariana, entonces mi alimentación siempre fue muy a base de vegetales. Pero bueno, yo comía carne con mis amigos, hamburguesas y esas cosas. Asados también. Pero bueno, nada, también empecé a hacer la conexión. Yo amo los animales, me consideraba un amante de los animales, pero de repente tenía en mi plato... Un animal. Un animal. Y decía, qué imposible de ser vegano. Imposible, imposible, imposible. Hasta que en un momento empecé a informarme, empecé a buscar información. Y como que mi cabeza en un momento estaba llena de información. Que estaba... Sentía que estaba a punto de explotar. Y dije, basta. O sea, declaré basta para mí y tomé la decisión. Y a partir de ese momento nunca más. Sí, sí, a partir de ese momento nunca más. Y hasta empecé con el activismo y con todo. ¿Qué les pasa con... Ustedes son activistas veganos. Sí, somos activistas. ¿Estuvieron en la rural? Sí. Ah, estuvieron. Sí. ¿Son algunos de los que... Exacto. Somos dos de los organizadores. Somos dos de los organizadores, de hecho. ¿Fueron corridos por los gauchos? Sí. Así es. ¿La pasaron mal? A mí me pegaron un fustazo en la nuca. Un fustazo en la nuca. ¿A vos te hicieron algo? A mí me empujaron nada más. ¿Te empujaron? Sí. Nos sentimos por tres minutos cuarenta, que fue lo que estuvimos ahí adentro. Nos sentimos lo que es estar... Porque sentimos miedo. De verdad sentimos miedo. Sentíamos que corría riesgo nuestra integridad física. Y de hecho nos pusimos en el lugar de los animales que están una vida entera, ¿no? Sufriendo de eso. Yo lo decía recién cuando inicié el programa, lo mismo que decís vos, ¿no? Hablé con gente que estaba en una tribuna, de casualidad, y también sintieron miedo, como ustedes, porque nadie sabía en qué podía terminar esto. Claro. Yo digo, mirá si la gente de la tribuna decidía bajar y hacer un desastre. Totalmente. ¿No? O sea, uno sabe cómo empiezan las cosas, no cómo terminan. ¿Qué les pasa a ustedes cuando...? Yo creo que no terminó peor porque nosotros siempre fuimos en son de paz. Nunca nuestro objetivo fue golpear a nadie. De hecho, vos podrás ver en los videos que ningún activista reacciona ni siquiera ante las agresiones. No, al contrario. Los que golpean son los gauchos. Eso está clarísimo y la verdad que no se entiende por qué esa actitud. Ahora, ¿el plan era este? ¿Era irrumpir en medio del espectáculo y concientizar? ¿O salió de otra manera? ¿Se tuvo que ir modificando? No, no. El plan fue este. ¿Pueden saber? Hace unas pocas semanas se declaró Argentina en estado de emergencia climática y ecológica. Ajá. Sí, se agruparon varias organizaciones, formaron la Alianza por el Clima y lograron esta declaración en el Senado. Pero fuimos el primer país de América Latina en declararlo. Otros países en el mundo ya lo declararon. Esto es una reacción en cadena, obviamente. Y se tienen que tomar todas las medidas para detener. Esta es nuestra mayor amenaza en este momento y no se está hablando de eso. ¿Ustedes sabían que, volviendo al hecho de la rural, que iban a encontrar esta resistencia? Porque era como meterse en la boca del lobo, digo. Estaban en un lugar donde exponen animales y la gente va a la tribuna a aplaudir esa exposición y ese espectáculo con animales. Indudablemente, todos iban a estar en contra. ¿Ustedes eran conscientes de que eso iba a pasar? Súper conscientes, éramos conscientes de que iba a pasar eso porque, a ver, obviamente nosotros no íbamos a reaccionar ante tal violencia y por eso yo supongo que nos pasó a mayores. ¿Esperaban que terminara así también? ¿Esperaban que terminara con golpes y todo como terminó? La verdad que no, no esperábamos que empiecen a los golpes. Sí que nos saquen a la fuerza por ahí como máximo. Eso pasa muchas veces. Que nos saquen a la fuerza, puede ser, pero no esperábamos que nos golpeen. Pero bueno, son los precios a pagar por haber hecho esto. Si bien no era esperado, puede pasar. Y la realidad es que el objetivo es mayor que unos golpes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es generar conciencia y que la mayor cantidad de personas se entere de lo que está pasando. Porque, como dijo él, estamos en emergencia climática y no somos el primer país que se declara en emergencia climática. Se está cumpliendo el objetivo. Y, por lo menos, estamos en todos los medios y podemos transmitir este mensaje. ¿Qué les dice la gente? La gente que no está ni de un lado ni del otro, sino que es el ciudadano que... Yo, la verdad, recibí demasiado apoyo por personas que comen carne y es súper valorable eso. ¿Tuvieron uno que les dijera a partir de ahora, no como más carne? Yo sí. Sí. Bueno, ya con uno, misión cumplida. Totalmente, totalmente. Aparte de que, a ver, nosotros tenemos demasiada empatía por los animales. Y, de hecho, para nosotros, el sufrimiento animal es como una de las cosas más importantes. Pero sabemos que hay un montón de gente que no le importa eso. Sin embargo, ve cómo se matan y dice, ay, mídame el asadito, a mí me importa. Pero hay algo que nos concierne a todos, que no es solo a los que nos da pena el sufrimiento animal. El calentamiento global existe y en muy pocos años, en muy pocos años, vamos a estar todos para verlo. Ya estamos viendo, la verdad, situaciones tremendas. ¿Calor en pleno invierno? No, no, una cosa de locos. Este Majo lo cuenta todos los días. Ya vamos a habilitar también para que todos pregunten. Pero yo quisiera preguntarles qué les genera ver a una persona que no está para nada de acuerdo y decide comer su asadito todos los domingos, por ejemplo. Si ustedes tienen esa posibilidad de pasar por un restaurante y hay alguien cortando un churrasco. Esa persona es una víctima del sistema. ¿Pero qué les genera a ustedes? Ganas de concientizar, le hablan, no le dicen nada. Estamos acostumbrados. Cada persona tiene su propio proceso para conectar con esto. Todos podemos aportar nuestro granito de arena haciendo el cambio, que es súper importante. Uno parece, bueno, si cambio yo no acabo de cambiar nada. No, es súper importante. Esto es responsabilidad de todos porque nos afecta también a todos, en definitiva, ¿no? Hacer los cambios de hábitos. Pero justamente elegimos este lugar, que era el evento principal del año de explotación animal, para generar este cambio de paradigma en la conciencia social respecto a la explotación animal. Si nosotros podemos vivir sin provocar sufrimiento a otros que no se pueden defender, no tienen ninguna forma de defenderse los animales frente a la crueldad humana, a lo que podemos hacer nosotros a ellos. Y podemos vivir también de una forma más amigable con el medio ambiente. Y a la vez, los nutricionistas especializados en el veganismo, la Organización Mundial de la Salud, está diciendo que podemos evitar ciertas enfermedades, como cáncer y diabetes, siguiendo esta dieta. Cresión arterial. O sea, ganamos de todas las formas posibles. Y además de eso... Se gana, es donde lo mides. Claro. Uno cuando da el paso... Yo, por ejemplo, cuando todavía era omnívoro, o sea, sigo siendo omnívoro, omnívoro es una capacidad física, ¿no? Sí, sí. Poder hacer algo no significa que vamos a hacerlo. Yo puedo, por ejemplo, agredir a ella, que es mi capacidad física, pero no por eso lo voy a hacer. Porque si sea omnívoro, no voy a comer a otros que son más débiles que yo. Sí, sí, sí. Meni. No, muy interesante lo que estaba mencionando. Y digo, la gente se pregunta, bueno, pero no comen carne. ¿Cómo te dan los análisis de sangre, las proteínas? No comen leche, no comen lácteos, no comen huevos. Digo, es muy difícil también conocer y alimentarse y estar bien nutritivamente, como decía Fede, por una cuestión de que, claro, desde chicos te dicen, bueno, la proteína está en la carne, está en el huevo. Digo, ¿cómo reemplazan eso que comen semillas todo el día? Yo creo que la información está para quien quiera buscarla. Eso lo repito siempre porque la información está, o sea, no es que nosotros por ser veganos tenemos un privilegio a la información o conocemos cosas que nadie conoce. O sea, si vos querés ser vegana, te informás, buscas un nutricionista vegano y te va a dar una dieta equilibrada que se basa en legumbres, semillas, cereales, vegetales y frutas. O sea, hay una variedad inimaginable de alimentos para que puedas comer. De hecho, es súper posible. Es súper posible y nosotros nos comemos muy variado, muy variado. La verdad, nunca comí tan variado como ahora. Es verdad, totalmente. Gustavo. Ustedes saben que entraron en un lugar que es privado, ¿no? Sí, de hecho pagamos la entrada. Está bien, pero hacer una protesta en un lugar que es privado. Habrán pagado la entrada, es privado, pero estaban asistiendo a un espectáculo público. Hay un artículo en la ley que se llama alteración de orden público. Yo les aclaro algo. Entiendo la forma de pensar de ustedes. No la comparto para nada, pero para nada. Pero me parece que no está bien lo que hicieron a partir de que hay gente que va a hacer una cosa y hay otra forma de protestar, sin alterar la tranquilidad de la gente. De hecho, las utilizamos todas las demás formas para protestar, pero yo creo que la que más impacto generó fue esta. Está bien, buscan el impacto, pero hay otra gente que se siente afectada por eso. Y sí, buscamos el impacto porque estamos en urgencia. No es mi caso, pero se siente afectada por eso. Y yo pienso en las familias que van ahí, los chicos que van ahí, que pasaron un mal momento. Ustedes pasaron un mal momento, pero también lo pasaron los chicos. Pero nuestra idea era justamente intervenir entre 5 y 10 minutos y ya retirarnos de la pista. Lo que pasó fue justamente un descontrol que excedió nuestras expectativas de violencia. Totalmente. ¿Cómo están? Bueno, yo quería que explicaran más o menos la conexión entre justamente el maltrato animal y toda la parte ganadera con el cambio climático, con el calentamiento global para quienes no entienden mucho sobre esto. Sí. Bueno. Perfecto. Bueno, miren. En Argentina, la industria justamente que más gases de efecto invernadero genera es la industria ganadera por el metano. El metano en términos de impacto ambiental es mucho más perjudicial que el dióxido de carbón. Tenemos más o menos el 20% de los gases de efecto invernadero por esta industria, nada más. O sea, supera a la del transporte. Imaginen lo que es. El gas se genera en base a la bosta de la vaca y de los animales que emiten estos gases. Tal cual, tal cual. Más toda la contaminación que generan los mataderos y todo con sus desechos, ¿no? Y no solo eso, es una de las principales causas de deforestación, por ejemplo, también del Amazonas. Y uno dice, esperen, pero si todos nos volvemos veganos, va a haber mucha más deforestación para suplir esa demanda. Claro. Pero no, es al contrario, porque justamente esos campos se usan para alimentar al ganado. Hay un exceso de espacio y de alimento que podría ser para las personas directamente ocupando mucho menos espacio. Claro, porque hay campos que se utilizan para cultivar los alimentos de estos animales y aparte para estos animales. O sea, es una deforestación en masa increíble. En Amazonas no es lo que era antes. Pero antes, desde el desconocimiento absoluto, no sé exactamente todos los detalles del ser vegano, si se les cruza una cucaracha. Porque estamos hablando... No, no, en serio, porque nos pasa todos los días. Totalmente. Estamos hablando de la no matanza de animales. La verdad que... ¿Qué pasa? O hay un bicho que no está en el lugar indicado. ¿Qué se hace si sos vegano? Tal cual, es un proceso que uno va llevando también con... O sea, va cambiando totalmente la perspectiva. O sea, ese ser, aunque parezca una cucaracha, es su oportunidad única de vivir y existir. Por eso lo pregunto. Por eso. O sea, nosotros tenemos también una estructura cultural con eso. Nos da asco un ser que no nos puede hacer nada. Ajá. ¿Entiendes? Que está ahí. O sea, si bien, bueno, nos puede impactar por eso... Sí, sí, nadie va a decir que les guste o que vayan a acariciar a una rata. Eso está claro. Pero digo, no la matan. No, tal cual. Se puede sacar afuera. Se puede hacer diferente. Se buscan todos los modos para... Si uno puede reducir la muerte y el sufrimiento, ¿por qué no hacerlo? Perfecto. Álvaro. Yo les quiero hacer una pregunta. Porque cada vez que hablo, me toca, tengo amigos que son veganos. La verdad que los respeto un montón. Me parece muy justo lo que hacen. No lo comparto en gran parte porque yo como carne y no creo que deje de comer, por lo menos por ahora. Les quiero preguntar si aceptan que quizás piensen distinto. Que los apoyen, por ejemplo, desde el respeto, ¿no? Esta es una pregunta desde el respeto. A mí no me pareció correcto lo que hicieron porque me pareció que por ahí tendrían que haber pedido permiso, lo tendrían que haber hablado y no irrumpido de esa manera. Digo, ¿aceptan pensar distinto? Que alguien por ahí piense distinto. Como es mi caso, que yo estoy en contra quizás de lo que hicieron. No sé si voy a dejar de comer carne, pero acepto el pensamiento que ustedes tienen. Obviamente yo respeto que piensen distinto. Se respeta, pero no voy a agotar las posibilidades de generar conciencia que existan. Porque realmente considero que estamos en urgencia. Está buenísimo. Para toda la gente que está ahí, por ejemplo, en la duda, es decir, a mí me encanta comer carne. Claro. Pero vamos a los animales. Hay opciones veganas. ¿Vos decían una parrilla vegana? Yo no las conocía. Es más caro, esa es la pregunta también que se hace mucho a la gente. ¿Es mucho más caro ser vegano? Porque hay que cocinarse. Todo lo contrario. Eso depende de lo que haga uno, ¿no? Si uno come verduras, cereales, integrales, frutas, frutos secos, va a ser más barato incluso. Pero si uno sale a comer afuera todos los días o comprar cosas procesadas, va a salir más caro quizás. Más allá de lo que ocurrió en la rural y que es lamentable, porque me imagino también ustedes lo que quieren es que se difunda el mensaje a partir de las invitaciones, lo están difundiendo. Pero si no fuera por ustedes que lo explican, hoy los medios de comunicación hablamos del escándalo que ocurrió en la rural y no de la matanza de animales. Exactamente, y estamos agradecidos porque nos inviten para que podamos ver el mensaje. Lo que yo pregunto y, bueno, quiero expresar. ¿No creen que lo que está faltando quizás es un poco más de información para que la gente conozca? Creo que no se conoce demasiado todo eso. Lo que están diciendo. Y muchos lo han interpretado como que, por la fuerza, irrumpiendo en un predio, quisieron meterle las ideas en la cabeza a las demás personas. Mirá, yo lo que creo que... Al menos es lo que yo observé. Y digo, y falta una campaña, información, mostrar imágenes. Hay muchos modos, quizá un poco más inteligentes, no digo que este no lo sea, para mostrar lo que pasa y tomar conciencia. A veces un buen video que se haga viral en la era de la tecnología es mucho más efectivo que esto. Mirá, por ejemplo... Están hechos los videos, hay un montón en las redes sociales. Justamente eso es lo que digo. Nosotros ahora en este momento tenemos la posibilidad de brindar la información de por qué hicimos esto. Porque en ese momento, ¿cómo le vas a explicar a todas las personas que están en las gradas, todos los que están ahí, que nos estaban atacando inclusive? ¿Cómo les vamos a decir? Loco, la ganadería es la principal causa del calentamiento global. O sea, ¿cómo se lo vas a decir? No hay forma, pero esto generó un impacto. No importa cuando ingresan, charlar con alguna de las personas que van a ingresar, me parece que por ahí... Incluso los gauchos decían que los animales estaban muy estresados ante esta situación. Digo, no tuvieron en cuenta eso también. Los caballos estaban muy estresados, estaban muy alterados. Creo que si estamos tratando de que los animales no sufran... Pero ¿cuántos caballos hay ahí? En este caso también sufrieron los caballos. ¿Cuántos caballos hay ahí? Cuatro. Primero que no los lastimamos. Cuatro sufrieron. Sufrieron, está bien, es verdad, sufrieron. Pero comparación de los cuatro... A comparación de lo que podemos llegar a generar con esto. Claro. Si comparamos los dos sufrimientos, esto puede ser una ganancia inmensa para miles y miles de animales. Si la gente empieza a hacer el cambio a poco... ¿Vos pensás realmente que con esto es el comienzo de algo? ¿Vos pensás que sí? El comienzo de algo. Para mí es el comienzo de algo. Yo, la verdad, me mantengo muy positiva porque concierne a mi futuro. Quizás el de algunos de ustedes no lo lleguen a ver, pero en 30 años... A veces no se trata de no llegar a verlo. No, a ver, vuelta atrás. A veces es una cuestión de decisión, de la vida de cada uno. Cada uno piensa, estamos en democracia, piensa y hace lo que quiere sin molestar al otro. Acá el hecho de decidir comer carne no es una decisión personal. Acá involucra la vida de otros seres. ¿Vos crees que no es democrático comer carne? Casi que no es democrático hoy. Lo que pasa es que... No, no, pero pregunto. Antes era legal matar... Por eso, por eso. Lo pregunto bien. Antes era legal escravizar a los negros. Antes era legal que las mujeres no votemos. Antes era legal que las mujeres seamos consideradas con los mismos derechos que los niños. O sea, esto va más allá de una postura personal. Acá ustedes no plantean qué, elijan bien. Acá directamente el planteo es, comer carne está mal. Exactamente. Yo invito a todos a que busquen en Google, que todos lo tenemos en nuestro celular, la palabra especismo. 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 Contanos, mientras tanto, qué es. Y bueno, es lo mismo que racismo, pero a diferencia con las especies. Con las especies. Sentimos superiores a las demás especies y sentir que podemos usarlas a nuestro gusto. Y explotarlas. Los animales están con nosotros, no para nosotros. Ajá. Si son capaces de... No nacieron para servirnos. No están para servirnos. No están para servirnos. No están para servirnos. Eso es lo que cree el hombre y lo que piensan, que nos creemos superiores y nuestro ego. Es lo que nos enseña. Y todo, también, sí. Gustavo, ¿vos qué crees de todo esto? Años de experiencia en el periodismo y en coberturas. Digo, has visto muchos eventos, no sé si referidos a este tema puntualmente, pero muchas manifestaciones que se daban en espectáculos públicos. ¿Qué cambia a partir de ello? ¿Es la conmoción? ¿Es un rato? Hablan un rato y nada más. O sea, desde tu experiencia pasa esto. Lamentablemente, sí. Si no, es que hay que seguir, ¿no? Sí. Hay que seguir. Y no, y ¿sabés qué? No me gustan, porque aparte no lo comparto, esta forma de protesta. Hay otros caminos, hay gente que la pasó mal, ustedes también, pero hay gente que estaba en las tribunas que la pasó mal. Pienso en los chicos que vivieron un momento desagradable, que no entendían nada. En los chicos de todo el planeta, de hecho. De lo que estaba, no, pero yo me refiero a los chicos que estaban ahí en la Rural y aparte por algo que ustedes han admitido, lo protagonizaron ustedes. No me gusta. Y la verdad que estamos hablando hoy, pero de esto después se termina. Sale de los medios. Veremos. Porque fue un escándalo en un lugar público. Hay temas que realmente son instalados y, por supuesto, después avanzan el tema. Bueno, a veces, yo creo que lo que muchos están, los que los están cuestionando, que ustedes saben son muchos, hay otros que los apoyan totalmente, lo que cuestionan no es el mensaje sino el modo, ¿eh? Esto está claro. Lo que se está cuestionando acá no es el mensaje que quieren dar. Fue como una intervención. Digo, ustedes vieron que la televisión toda habla del tema, creo que la embarraron mucho más cuando salieron los gauchos a maltratar de este modo, ¿eh? Sí. Porque ahí el foco también de atención se emocionó en estos. La intervención era pacífica y la idea era mostrar los carteles y salir pacíficamente del lugar. A veces tendrían que haber quedado tranquilos, ¿viste? Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Pero lo que se cuestiona a veces es la irrupción, es el modo... Bueno, Meli, vos también lo decías. Sí, recién yo sabía. Sí, nosotros también cuestionamos el hecho de los maltratos hacia los animales. Lo que pasa es que los gauchos no sabían cuánto tiempo iban a estar ustedes, qué iban a hacer, cuál iba a ser la reacción, y se entra toda esa gente, quizás por ahí hasta es entendible que quieran tratar de disuadirlos. No sabían con qué se iban a venir, por eso tampoco justifico, por supuesto, había uno de los chicos que lo reboleaban así, que le pegaban patadas en el piso, veía a los caballos también sufriendo un montón, por eso les hacía esta pregunta. No, violencia innecesaria, lo que se vio fue innecesario totalmente, no sé producto de qué fue, pero no era necesario. Va a haber una nueva protesta, ¿no? Ahora, el fin de semana. Las siguientes protestas obviamente van a ser fuera del predio, como siempre lo hicimos. Va a estar, por ejemplo, Anonymous, mostrando las diferentes explotaciones animales en los mataderos. Que suelen estar, ¿no? Presentando fotografías allí en la entrada de la rural. Por eso decimos que cuando se utilizan todas las posibilidades para transmitir el mensaje es real, porque hay un montón de organizaciones que están para eso, para mostrar las vigilias de Buenos Aires Animal Save, que están todos los sábados o todos los domingos en el matadero, mostrando y documentando todo lo que pasa, cómo llegan esos animales, en qué condiciones. Después también está esto que decía él, Anonymous for the Voiceless, que también hace los cubos. ¿Por qué se tapan la cara? Perdón, porque me parece legítimo. Anonymous, sí. Para no tomar protagonismo. Esa tiene una muy buena explicación. Sí. Esa tiene una muy buena explicación. Anonymous, en Anonymous nos ponemos la máscara, justamente que tiene una historia bastante larga, de 1600 empieza, de un revolucionario. Pero justamente es para que la gente, cuando uno mira el cubo, el cubo la verdad, que muestra todas las explotaciones, no se sienta juzgada. O sea, vos sos una herramienta nada más, vos sos mostrando la realidad que pasan los animales para llegar a tu plato. Entonces, uno está quieto, no puede hablar adentro del cubo. Y la gente que se acerca, que está interesada, nosotros no vamos y decimos, miren, o sea, tienen que ver esto, no. La gente que está interesada se acerca a nosotros y justamente puede ver, puede informarse, puede encargar a los que están afuera y si están de acuerdo con dejar de explotar animales. Les planteo una situación, ¿sos papá o sos mamá? No. Si el día de mañana sos papá o sos mamá llevan a su hijo al médico y el doctor les dice que sí o sí es vital para la criatura que coma carne, al menos en los primeros años de desarrollo. ¿Cómo reaccionan ustedes? Perdón, yo primeramente, hasta que no esté segura de que el planeta está a salvo, no pienso traer a él una vida más a este planeta. Tenés esa decisión tomada. Yo tengo esa decisión tomada, sí. ¿Y todos piensan más o menos parecido? Sí. Si no puedo asegurarle un futuro con recursos y va a haber una crisis. Lo que pasa para estar seguros es que el planeta esté salvado, creo que va a pasar mucho tiempo, o sea, que estás decidida a no tener hijos. Hay solamente 10 años para que se revierta todo esto, toda esta falla al ecosistema que estamos generando como seres humanos. Nos quedan 10 años si no de todo va a ser tarde. Nos quedan 10 años para que empiece una reacción en cadena, como dice él, o sea, y no va a haber vuelta atrás. No va a terminar el mundo de un día para otro. No, 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 seguro. Pero cada vez los desastres climáticos van a ser mayores, va a haber inundaciones, va a ser irreversible. Entonces van a empezar a colapsar todas las economías de todos los países. Van a haber sequías, migraciones a otros países, o sea. Nada, es muy interesante todo lo que están contando, porque en realidad lo que están hablando, lo que están contando, no solamente, se está hablando de un tema puntual que fue lo de la rural ayer, pero que trae muchas cosas atrás. Mucha información. No solamente eso, sino que están los veganos, o también quienes se están uniendo a esto, porque hay muchas personas que por ahí todavía comen carne, pero son conscientes, pero como se trata todo de un proceso, justamente. Totalmente. Hasta que a cada uno le llegue el momento de decir hasta acá. Yo creo que también están ellos viendo, y ustedes, que es una lucha un poco por el futuro de todos nosotros. Exactamente. No es solamente de la hora y ese momento puntual. Obviamente hoy es noticia por lo que sucedió en la rural, ¿ok? Pero quizás adelante sea noticia. Información hay muchísima, solo que no llega a los medios de esta manera. Entonces, a veces es necesario ponérselo en la cara a la gente para que se dé cuenta de lo que está pasando. Yo entiendo de que todos respetamos, en realidad, o tratamos de respetar los momentos de cada uno. Ahora, que hay una conexión entre esto y lo que puede pasar el día de mañana en el planeta Tierra, es real, no es que va a explotar, es que va a ser inevitable prácticamente. Exactamente. Va a ser inevitable. Exactamente. Exactamente. Vos lo dijiste y la realidad es que si no se toma conciencia y no se transmite este mensaje, nadie va a saberlo, nadie lo va a saber. O sea, si viene, está bien, entiendo todo lo que pasó en la rural, pero este mensaje no llega a los medios. Yo no vi a ningún medio, hace dos semanas fuimos anunciados como en emergencia climática y en ningún medio hablaron de eso. No, mirá, acá. Y lo dijo el Senado. En este particular, sí, no solamente que sí, tenemos un programa que se llama 26 Naturalezas. Ah, bueno, me alegro. Y lo conduce la señorita. También hicimos el informe de carnívoros veganos también. Nos interesamos mucho realmente en lo que pasa con el planeta. Gracias, bueno, se agradece muchísimo. La verdad que sí, lo hacemos a menudo, todos los días, todas las semanas. Ahora, fijate lo que es ir conociendo, ¿no? Porque hasta ahora uno sabía quizá lo básico de los veganos que es que no comen carne, no comen huevo, no toman leche. Ahora, sabemos que también tienen la decisión de...